qué pasó muchachos estamos en el turno 10 con la bella y tierna edubiges he de decir que todavía ni he puesto pines ni nada porque ciertamente todavía no sé cuál va a ser la estrategia que vamos a jugar con polonia colonias polonia es una civilización bastante versátil podemos ir por guerra ir por religión ir por cultura e ir por una mezcla de tal vez religión con cultura o religión con guerra la religión eso sí es importante tenemos que fundar una religión sí o sí entonces es importante que encontremos una maravilla natural pronto para poder hacer el distrito sagrado viene primero por los caballos por el tema de la producción encontrar algunos caballitos por aquí para potenciar la producción pero inmediatamente después voy a ir por astrología para sacar la religión entonces este sin más por el momento nos vemos en el siguiente turno